En este video tutorial aprenderemos a eliminar elementos y a recuperarlos. Para borrar algún elemento de Google Docs, lo primero que tenemos que hacer es tenerlo listado. Ahora podríamos arrastrar el elemento directamente a la papelera o podemos seleccionarlo y pulsar el botón suprimir. Un mensaje nos confirma que el elemento se ha enviado a la papelera, de donde aún podríamos recuperarlo. Veamos ahora como borrar carpetas. Como hemos dicho, lo primero es listar la carpeta. La seleccionamos. Si solo queremos borrar la carpeta, podemos hacerlo ya, pero si queremos también eliminar sus documentos, tendremos que seleccionarlos. Observa que tenemos un documento compartido con otro usuario. Vamos a eliminarlos. Como uno de los documentos está compartido, tenemos que decidir qué hacer con él. Si queremos que los otros usuarios puedan seguir trabajando con el documento, tendremos que dárselo, estableciendo a otro usuario como propietario. o podemos simplemente borrarlo para todo el mundo. Vayamos ahora a la papelera. Estos son los elementos que acabamos de borrar. Para borrar definitivamente un elemento, lo tendremos que seleccionar y pulsar la opción vaciar papelera. El documento se ha eliminado sin posibilidad de recuperarlo. Vamos a realizar la acción contraria, recuperar alguno de los elementos de la papelera. Seleccionamos los elementos a recuperar y pulsamos el botón deshacer eliminación. La carpeta vuelve a aparecer, conteniendo el elemento que también habíamos recuperado. Hemos aprendido a eliminar y recuperar documentos y carpetas. Gracias. 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 Gracias.